Uno de los equipos, que ha conseguido ascender la pasada temporada, a la primera división española, es el histórico club atlético Osasuna. La especial atmósfera futbolística, que se respira en el estadio del Sadar, y donde han caído grandes equipos, ya es legendaria. El club atlético Osasuna, tiene su sede en Pamplona, capital de la comunidad autónoma de Navarra, en España. El estadio de los Osasuna, es el Sadar. Cuenta con una capacidad para acoger algo más de 18.000 espectadores, todas ellas sentadas. El estadio fue inaugurado en septiembre de 1967. En su día tuvo un aforo de 30.000 personas, si bien la mayoría eran localidades de a pie. Desde su inauguración, recibió el nombre de Estadio del Sadar, en honor al río Sadar, que atraviesa la capital Navarra muy cerca del estadio. De 2005 a 2013, el estadio cambió su nombre a Estadio Reino de Navarra, por un acuerdo con el gobierno foral de Navarra. En febrero de 2019, se anunció la reforma integral del estadio. Según el proyecto Muro Rojo, elegido por los socios de Osasuna en votación. El club fue fundado el 24 de octubre de 1920, fruto de la fusión de dos clubes de Pamplona, el Unión Sportiva, y el New Club. Investigaciones del Archivo Real y General de Navarra, indican que el club sportiva Fútbol Club fue fundado el 31 de mayo de 1919, y que cambió de nombre a Club Osasuna en 1920, siendo esta última fecha, la que ha sido tomada como referencia del nacimiento del club. Por eso, el próximo año, celebrarán el centenario del club. El nombre de Osasuna fue propuesto por Benjamín Andoayn Martínez, que significa salud, fuerza o vigor en euskera, siendo el único equipo de fútbol con nombre de euskera, de la primera división española. Se inaugura el campo de San Juan el 21 de mayo de 1922. En 1926 el nombre de la entidad, aún sufriría una nueva y última modificación, al sustituir la denominación Club Osasuna, por la de Club Atlético Osasuna. En 1932 Osasuna ascendió a segunda división. Después de finalizar la temporada en primera posición en tercera división. Tres temporadas más tarde, en 1935, el equipo ascendió por primera vez en su historia a primera división. En la Copa de España, en 1935 y 1936, Osasuna llegó dos veces seguidas, hasta las semifinales. No obstante, no pudo mantener la categoría de primera división, en su primera temporada, tras caer a los puestos de descenso en las dos últimas jornadas. Entre 1943 y 1960, el club llega a bajar a la tercera división de España, sube hasta primera y vuelve a bajar en diversas ocasiones. El 2 de septiembre de 1967, se inaugura el Estadio del Sadar con un partido que enfrentó al Real Zaragoza con el victorio de Setúbal de Portugal. El siguiente partido, entre rojios y portugueses, se jugó un día después, con victorios a su guionista por tres goles a uno. En 1985 participó por primera vez en su historia en la Copa de la UEFA, tras haber logrado terminar la temporada anterior en la sexta posición de la tabla. En el 2000, volvió a subir a primera división, en un partido contra el Recreativo de Huelva, en el que los andaluces se jugaban la pérdida de categoría. Finalmente el resultado fue de 2 a 1 a favor de los rojillos. Histórico, fue el 11 de junio de 2005, en Ecos Asuna, disputa su primera final de Copa del Rey, quedando subcampeón al perder en la final contra el Betis por 1 a 2, en la prórroga. En la siguiente temporada de 2005 a 6, el Osasuna fue el subcampeón de invierno de la liga. Al final de la temporada, se clasificó por primera vez en su historia para la Liga de Campeones de la UEFA, al quedar cuarto, aunque es eliminado por el Hamburgo Alemán en la ronda previa de clasificación. En marzo de 2007, logró una histórica clasificación para los cuartos de final de la Copa de la UEFA, tras apear de la competición al poderoso Glasgow Rangers, de Escocia. Anteriormente, Osasuna eliminó al Girondins de Burdeos con un gol de Nikoname en el último minuto de la prórroga, del partido de vuelta de 16 a 2 de final. En cuartos de final, Osasuna volvió a hacer historia, al acceder a las semifinales, después de eliminar al Bayer Leverkusen, ganando 3 a 0 en Alemania, y 1 a 0 en Pamplona. En estas semifinales cayó derrotado por la mínima frente al Sevilla, tras vencer Osasuna en Pamplona por 1 a 0, y perder en Sevilla por 0 a 2. El Sevilla se proclamaría la postre campeón del torneo. Osasuna encadenó dos rachas largas de permanencia en primera. De 1980 a 1994, y del 2000 al 2014, el club estuvo 14 temporadas seguidas en la primera división española. Tras una desastrosa temporada en segunda en 2014 a 15, el Osasuna se salva milagrosamente en la última jornada, del descenso a segunda división B. Su último ascenso a primera se produce en 2019, cuando bajo las órdenes de Jagob Arrasate, logra regresar a la elite del fútbol español, proclamándose por cuarta vez, campeón de segunda división. Es el club de fútbol más importante de Navarra por palmarés e historia, con un total de 38 temporadas en primera división, 37 en segunda, y 13 en tercera. Es el único club de fútbol de Navarra que ha estado tanto en primera como en segunda división. Históricamente, es el decimosexto mejor equipo de España. Fue nombrado mejor club del mundo del mes de diciembre de 2006, por el Instituto Internacional de Estadística e Historia Futbolística, gracias a cuatro victorias ligeras consecutivas, y un triunfo en la Copa de la UEFA. Osasuna, es uno de los cuatro únicos clubes profesionales de España, junto al Real Madrid, el Barcelona, y el Athletic Club, que no es una sociedad anónima deportiva, de manera que la propiedad del club recae en sus socios. Los aficionados celebran los triunfos del equipo en la plaza del Castillo de la capital Navarra. El club cuenta con más de 90 peñas oficiales, no solo en Navarra, sino en numerosos puntos de España e incluso, en lugares tan distantes como México, Uruguay y Suiza. Osasuna cuenta con una gran cantera futbolística, una de las mayores de España, con 15 equipos en categorías inferiores. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.